Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí les comparto esta serigrafía que tendremos en nuestra próxima subasta de los días 13, 14 y 15 de junio a beneficio de la Cruz Roja de Morelia, Michoacán. Esta serigrafía está hecha con unas mallas, cada malla es un color, es una herramienta, una forma de hacer gráfica. El equipo es como una máquina que es como un pulpo y cada malla y cada color es un proceso artesanal hecho a mano donde el artista trabaja junto con el taller. Y bueno, tenemos este pegazo, muy bonito, el pegazo que tiene atrás un toro, están como en un ruedo, pareciera que están dentro de la plaza de toros, también puede ser un acueducto. Estos colores como morado pastel, hacen un equilibrio, un balance muy bonito. Y bueno, pues este, es una edición muy corta, son 30 obras, es la 4 sobre 30, es la número 4. Está firmada, está titulada. Y este es su libro, aquí les comparto algo de la obra del maestro de su pintura. El maestro domina la escultura, la pintura, la gráfica. Y este es uno de nuestros artistas que recomendamos mucho como promesa. Y el libro también, para que lo tengan en su sala, vale la pena comprarlo y tenerlo con su gráfica. Esta gráfica va a empezar en mil pesos nada más. En la próxima subasta, va a donar un 50% de la venta. Y pues anímense, mucha suerte y gracias. Buenas tardes. Gracias. ¿Una copia? ¿No? Gracias.